respondiendo a una pregunta que me hicieron a continuación esto es prueba y error siempre mi teléfono se cayó días anteriores me escribieron en un comentario en una ecualización de una voz para radio y me preguntaban o ver cómo hago para que mi voz sea marcada de principio a fin recordemos si hagamos un poquito de analogía o de historia o de cívica o de ciencias naturales que hay muchas personas que producen y requieren o no sé quieren que el audio suene así todito todito entonces primero hago esta introducción para luego caer a la otra ya te enseño no aceleres el vídeo eso quiere decir que y nosotros subimos el volumen es lo mismo que él esté hablando normal a que esté hablando bajo que te quiero decir con esto que la necesidad de que haya un audio más bajo y un audio más alto aplica cuando hay escenas donde tú tienes que hacer distancias o a cercanías entonces este audio cercano no tiene por qué estar al mismo nivel que el audio lejano pero vamos a lo otro asumo yo que la pregunta se enfocó en esto no como hago para que el audio esté marcado sabes que tengo la facilidad de poder subir este vídeo que estoy editando y muchos más porque tengo un buen internet y se llama contigo si vives en el carmen pues ya sabes busca la publicidad y contrátalo seguimos editando solo hay una sola cosa que hacer que luego cuando ya ecualizas comprimes y procesas se nota la diferencia y es que el talento debe de pronunciarlo de esa forma para que cuando se produzca el 2 se haga todo el proceso de ecualización compresión y todo eso suene bien ejemplo tengo un libreto de una publicidad que voy a grabar ahora y justamente me acordé de ese comentario dije vamos a responderle publicidad tenemos un plan ideal en contigo ideal para estudiantes y el hogar si queremos que suene así marcadito tal como tú lo decías la misma pregunta me la hice yo me puse pregunta porque qué pasa y me puse a escuchar y cuando escuché justamente los locutores más pro tienen esta textura en su voz que cuando ya se le aplica una compresión y todo el proceso pues escucha diferente se escucha diferente solamente con estas pequeñas cositas sólo con saberlo decir bien con proyectarlo bien si estás escuchando este audio ya sabes de que de que te estoy hablando verdad porque si yo estoy hablando de este audio y le hice el mismo proceso a esta voz escucha suena muy diferente suena muy diferente a que yo proyecte la voz así y la marque que suelo hacer repasar todo el libreto que se va a decir de una forma muy marcada te digo te e n e m o es pen o semi o m u m m m n p l a n n p l a n n y luego que ya repasé cada letra De esa forma bien marcada, nos vamos al te, 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 mira, te, colocación de la lengua, proyección de aire, te, recuerda que la vez pasada que dije colocación del micrófono, te, te, si lo hago, golpeo aire en el micrófono, por eso lo puse así de esta forma, el aire que estoy proyectando es acá, para no aguantarme, ¿no? Ne, ne, mos, mos, tenemos, tenemos, sostenido, tenemos, un plan, ideal, deja que la lengua se afloje, afloja la lengua, ideal, en com, es com con m, com, ti, ti, jo, jo, exagera, jo. Claro que cuando vayas a grabar ya no vas a decir, contigo, no, solo si sos argentino, contigo, ya, vamos a grabar. Ahora, este comercial que voy a grabar es algo particular, porque no es mi voz así como tal, sino es un poco más rejuvenecidas, niños. Tenemos un plan ideal en contigo, ideal para estudiantes y el hogar. 150 megas por 20 dólares, 200 megas por 25 dólares, 250 megas por 30 dólares. Adquiere el que más se adapta a tu necesidad. Adapte lleva la P, si no suena D, un poco difícil, canta o cae, entonces, esto es prueba y error siempre. ¡Ay! Mi teléfono se cayó. Ya, volvemos nuevamente. Aire, aire, porque me ahogo. Listo, recuperado. Lo bueno que tiene el protector y lo bueno que el piso también es el de guante. Tenemos un plan ideal en contigo, ideal para estudiantes y el hogar. 150 megas por 20 dólares, 200 megas por 5, 200 megas por 25 dólares, 250 megas por 30 dólares. Adquiere el que más adapta a tu necesidad. Adquiere el que más adapta a tu necesidad. Adap, adap. Adquiere el que más adapta a tu necesidad. Adquiere el que más adapta a tu necesidad. Algunos centímetros más tarde. Costos ya incluyen IVA, tu conexión ideal. Y cerramos, luego de este tutorial, luego de estas enseñanzas aicidentadas, dijo Cantinfla. Deja tu comentario en la parte de abajo. Si algo tienes que aportar, recuerda que puedes hacer feedback. Es importante saber que puedes compartir y recibir también. Nos vemos en la próxima.